Va a recibir el trofeo conmemorativo y efectivamente va a ser Raúl Entre Ríos el que lo levante de manos del presidente de la Española y del presidente del Comité Olímpico Español. Ahí está Raúl Entre Ríos, la foto para la posteridad. Se quieren marchar los presidentes porque seguro que van a ser regados, ya verás. Bueno, le han dado las botellas de champán a los pivotes, que no creo que tengan problemas para escuchar. Para abrirlo, ¿no? Se están quedando demasiado tiempo, yo creo que a lo mejor al final lo riegan, ¿eh? Bueno, pues ahí está, se apagan las luces, la va a levantar al cielo de Madrid. Raúl Entre Ríos, no será seguramente el último título que levante, allá va el asturiano. 25ª Copa para el FC Barcelona, extraordinario el camino, el itinerario, la longevidad, este hombre que está disfrutando cada uno de los instantes y sobre todo estos que significa el reconocimiento a tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanta preocupación por llevar, no solamente por ganar los títulos, sino por conseguirlo con la máxima excelencia. Enhorabuena, felicitats al FC Barcelona y a Raúl Entre Ríos, le quiere la cámara, ¿eh? Sí, sí, no, además está con Sorendó, que Sorendó ha sido, que han tenido caminas paralelas en el Barça, llegaron juntos al Barça y se van a retirar. Estuvieron a punto de retirarse el año pasado, pero no se van a retirar juntos esta temporada y es toda una vida dedicada a este deporte, a este club y sobre todo, repito, dando siempre ejemplo de lo que es un gran deportista, lo que es aspirar a la excelencia en el deporte. Se suma al cuerpo técnico, ayudantes, empleados del Barça, utilleros siempre importantes en el día a día de un club, de un club ganador como el FC Barcelona. Señoras y señores, ha sido un placer, esto ha sido la Copa del Rey en la Liga Espósito y nos tomamos una semanita de descanso y volvemos con la Liga Sacira Sobal. Sí, le deseamos la mejor de las suertes a ellos de Rivera, que tiene dos partidos, uno contra Eslovaquia y después aquí en Argentina contra la Argentina de Manolo Cadenas y nos vemos dentro de 15 días.